Los siete sellos, al igual que el Apocalipsis de las siete iglesias, las siete trompetas y las siete plagas, se refiere al suceso de la historia del mundo. Distintos ángulos perfectos hasta que venga la segunda venida de nuestro Padre Celestial. Nadie era digno de abrirlo, ni en el cielo, ni en la tierra. Solo una persona podría abrir el libro de los siete hechos. Y él vio un cordero de cuerno degollado de siete cuernos y siete ojos. Y él abrió el libro, el cordero degollado es el mismo Jesucristo. Significa lo perfecto y lo correcto, que es el número siete. Los cuernos simbolizan el poder perfecto y los ojos la total sabiduría. El libro sellado contiene la profecía de los últimos tiempos. El nudo, el desenlace de la historia. Y Juan reveló eso porque Dios, nuestro Padre Celestial, se lo dijo.